¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les cuentan ya los últimos 100 metros de carrera. El 5 corre firma la vanguardia. Paz dos metros para el disco. Sin parada, punta a punta al 5. Cazador Marino con apreciable ventaja. Sobre el número 1, Taitero. ¡Sí, cruzaron al disco! El 1, Potro de Oro, estiró varios cuerpos de ventaja sobre el 5. Bernabéu, 50 metros. Muy fácil. El 1, Potro de Oro, con varios cuerpos de ventaja. Que son 9. Sobre el 5, Bernabéu. Y cruzaron el disco. Estira varios cuerpos sobre el 1. Me faltas tú. Por dentro, el 8. Giacomo Doro, 50 metros. El 2, Global Nórtico. El pupilo de Ricardo y Ocelli. Varios cuerpos de ventaja sobre el 6. Gringo Boy, que pasó al segundo lugar. Y cruzaron el disco. El 7, Catch de Bell. Se apodera del triunfo. Ventaja sobre el 4. Mi obstinación. Pocos metros. El 7, Catch de Bell. Claro ventaja sobre el 4. Mi obstinación. Tercero el 1. Tambor Tronco. Susano en el disco. El 2. El 2. El 2. El 2. El 2. Abierta y cinta el 4. Infián lisa. Por dentro, quedó el 3. Viva el Sur. Pocos metros por el disco. Por dentro, el 2. 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 Correa firma la vanguardia. Pocos metros por el disco. Super fácil. El 11. Para Barlicinius. Con amplia ventaja. Sobre Saez. En el Security. Y cruzaron el disco. Tercero. Pasa a comentar la prueba. El 5. Saca ventaja sobre el 2. El 3. Por dentro, quedó el 1. Pocos metros por el disco. Con William Pereira. Sin por el 5. Che Bandida. Con apreciable ventaja sobre el 2. Che Mamita. Y cruzaron el disco. Sábado 3 de febrero. El primer gran premio del año. Gran premio Miguel Alfredo Martínez de Hoz. Primera carrera. Cuaterna. 25 millones de pesos. Segunda prueba. Cuaterna con Jackpot. 10 millones de pesos. En la tercera. Quintuplo. 10 millones. 500 mil pesos. Quinta carrera. Cadena con Jackpot. 15 millones de pesos. Sexta prueba. La cuaterna. 10 millones de pesos. En la séptima carrera. El triplo. 7 millones de pesos. En la octava carrera. La cuaterna selectiva. 30 millones de pesos. Novena carrera. Novena carrera. Triplo. Clásico. 7 millones de pesos. Décima prueba. El quíntuplo. 30 millones de pesos. En la undécima. La cuaterna final. 40 millones de pesos. Décimo. Segunda. Triplo. Final plus. 10 millones de pesos. Más. Dos millones. De incremento. Y en la décimo. Tercera carrera. Doble plus. Cinco millones de pesos. Más. Dos millones. De incremento. Próximo. Sábado 3. El primer. Gran premio. Del año. Gran premio. Miguel Alfredo. Martínez de Oz. Último. 50 metros. Se le hizo fácil. La carrera en el final. Al siete. Bonificado. Del Estudon Cheo. Clara. La ventaja. Sobre el número. Seis. Matos Mark. Que va al segundo lugar. Tercero del cinco. Farchi. Y cruzaron el disco. Trigger mantiene ventaja. Sobre el cuatro. El uno. Y el siete. 50 metros para el disco. Se impone. El tres. Trevor Trigger. Con Maxibiliano. Acerito Rodríguez. Amplia ventaja. Sobre el uno. Otel. Un chiquitín. Y cruzaron el disco. Veinte metros de carrera. Siempre el dos. Edítamela. Mantiene ventaja. Sobre el seis. Y el cinco. 50 metros para el disco. Se impone el dos. Edítamela. Para ventaja. Sobre el cinco. A Begoria. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Cuentan ya los últimos. 120 metros de carrera. Ocho en la vanguardia. Accionando con ventaja. Son el seis. En larga. Tropezada. Va resueltamente. Busca la vanguardia. El siete. Pocos metros para el disco. Va a haber lucha en la vanguardia. Y abierto. Domina. Ante la caballería. El basti. El siete. Checo entero. Saca ventajas. Sobre el ocho. El Bruce. Cien metros. Finales. Domina. Abierta el once. Irín. Saca clara ventaja. Sobre el diez. La línea. Que viene luchando la segunda ubicación. Con el ocho. Esperanzas. Y cruzaron el disco. Tell him to! Tell him to! To be. We have the same idea. Period. Tell me to talk about mondo.